Te cuento, nosotros, yo estoy trabajando, tengo, ahorita voy ya algún tiempo trabajando con César Pazmiño. ¿Ya? Sí, él me comentó que obviamente tenían este proceso, habíamos hablado con Sevilla el anterior año para sacar, pero por nada de razones no pudimos llegar a un acuerdo con él. Y ahorita está el proceso que, tengo entendido, tú metiste ahorita una carta de 7 millones y medio, que es 3 millones y medio más de lo que pedían inicialmente, que el servicio estaba por 4, ¿no es cierto? No, no conozco de eso. ¿De su mediación? No, no, yo entro en esta mediación. Claro, que se le ingresó, me parece que fue el lunes. El lunes. O martes, ajá. Por, ajá, estaba por 7 y medio, que es lo que estaban pidiendo. Los intereses. Ajá. Exacto, que inicialmente estaba, claro, los servicios y todo inicialmente estaban por 4. Entonces verás, hablando ahorita con la gente, hablando con el distribuidor, ahorita. Ya, ahí en lo de 4 me pierdo. Lo que pasa es que, lo que pasa, verás, los servicios y todo lo que se había acordado en el anterior año, o sea, Petro, Petro, Ariasur ya ingresó en el anterior año, más o menos en agosto, y empezaron dos ofertas, ¿sí? Pero eran los dos por 3, 7, la primera y la otra me tiraron por 4 millones. Ahora, existe una propuesta que me dijeron que la tratemos directamente contigo, que es lo que habíamos ya acordado con José, y la propuesta es obviamente que ahorita pueden pagar 5.5, que va a ser la contrapropuesta que va a remitir Petro Ecuador. O sea, te entiendo que Petro me va a emitir una contrapropuesta a los correos donde nosotros designamos y nos van a decir 5, 5.5 y en cuáles términos nos va a hacer esa contrapropuesta. Vamos, de verdad, ahorita lo que estamos conversando es, obviamente las personas de Petro para que todos ganemos, la propuesta es así, actualmente lo que quieren es, a ver, darles 4.5 para ustedes, como que para Erosurbe y lo que tengan que ver, y ellos quieren cogerse el millón aparte. ¿Quiénes son ellos? Es del equipo de César, Benjamín y todos los que estamos en el equipo de los desembolsos. ¿Por qué? Y van a ser en un solo pago, ¿no? La propuesta es hacer en un solo pago, apenas entre esto, con la aceptación van a ser en un solo pago que tendría en máximo 15 días. Ya, verás. Un solo desembolso. Verás, déjame pensar un ratito, ya. Digo, si quieres, igual directamente César puede llamarte, para que veas que igual estamos hablando directamente con ellos. No, no, estoy seguro que estoy hablando con la persona indicada. No te preocupes de eso, déjame pensar, déjame hablar con el cliente y te devuelvo la llamada. Perfecto, igual como te digo, de ese millón podemos ir a una parte y meterte a ti en el equipo. Obviamente, si es que te interesa, podríamos negociar eso también contigo, pero es nada más para ver cómo solucionamos eso y obviamente nosotros nos encargaríamos que salga el pago sin ningún problema. Ya, déjame. Listo, te agradezco mucho.